Como decían los antiguos romanos, los humanos cometen errores. ¡Hola a todos! Probablemente no hay nadie en este mundo que no cometa errores, pero algunas personas tienen demasiada mala suerte. Esto da lugar a una gran cantidad de daños y, a veces, incluso hay víctimas. Hoy me gustaría presentarles a todos ustedes algunas de esas historias. ¡Así que comencemos! Lanzamiento fallido del cohete Ariane 5 El 4 de junio de 1996, el cohete Ariane 5, que la Agencia Espacial Europea había estado desarrollando durante varios años, fue lanzado por primera vez desde el sitio de lanzamiento de Kourou, en la Guayana francesa. En este lanzamiento, había una misión de transportar múltiples satélites para investigar el campo magnético de la Tierra y ponerlos en órbita. El clima era bueno y no había señales de problemas. Los primeros 36 segundos tras el lanzamiento transcurrieron sin incidentes, pero luego el cohete se desvió repentinamente de su curso y se vino abajo. Y, 40 segundos después del lanzamiento, explota a una altura de unos 4 kilómetros. Afortunadamente, no hubieron víctimas, pero el prestigio de la tecnología europea quedó gravemente dañada. La investigación reveló que hubo varias causas de la catástrofe, pero una de las más fatales fue un error en el código de software que provocó un desbordamiento en una de las variables. En otras palabras, había un error de software. Este error sigue considerándose uno de los errores informáticos más caros de la historia, que le costó al país casi unos 500 millones de dólares. Accidente de Three My Island El accidente de la central nuclear de Three My Island ocurrió el 28 de marzo de 1979, y sigue considerándose el peor accidente de la historia de la energía nuclear comercial de los Estados Unidos. Una gran parte del núcleo del reactor se fundió, y siete años después de este accidente, Harrisburg, la capital de Pensilvania, estuvo a punto de experimentar el mismo destino que Pripyat. Afortunadamente, se evitó el mismo suceso, pero todo el país estaba atemorizado, y las personas de todo el mundo estaban igual de ansiosas. Inmediatamente después del accidente, se llevó a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas. Resultó que fueron dos pequeños errores los que provocaron una serie de accidentes casi catastróficos. Unas horas antes del accidente, una de las tuberías se había obstruido, y se intentó soplar con una mezcla de agua y aire comprimido. El intento en sí era una solución absurda e incorrecta, pero no habría llegado tan lejos sin el segundo error, que fue el diseño defectuoso de las válvulas de retención. Las imperfecciones menores en las válvulas de retención permitieron que el agua utilizada para limpiar la obstrucción ingrese al sistema que controla las válvulas. Como resultado, las bombas de agua de alimentación y las turbinas de potencia se detuvieron repentinamente, seguido de un sobrecalentamiento del reactor. Colapso del Lotus Riverside En el año 2009, las fotos del edificio de apartamentos que se había derrumbado en Shanghái, China, fue noticia en todo el mundo. Esto se debe a que parecía que un gigante hubiera sacado del edificio del suelo y lo hubiera colocado exactamente de lado. Este es uno de los grupos de condominios llamados Lotus Riverside, que muestra que el edificio en sí fue construido tan sólidamente que no se derrumbó incluso cuando se cayó de lado. Sin embargo, los cimientos estaban en mal estado. Según la opinión pública, la causa de la caída del condominio se debió a un error cometido durante la construcción del aparcamiento subterráneo. Al verter más y más tierra procedente de la excavación subterránea en las orillas del río cercano, éstas se derrumbaron bajo el peso de la tierra, por lo que el agua se filtró en el suelo y socavó los cimientos. Aunque también hay teorías que explican de que esta catástrofe ocurrió por otros motivos. Según el informe, todos los problemas estaban en los pilares del edificio, donde deberían haber sido lo suficientemente fuertes, pero fueron menos de lo que deberían haber sido, siendo más delgados. ¿Fue por blanqueo de dinero, por una grave negligencia, o fue simplemente un error? ¿Qué piensan ustedes? Nos encantaría saber cuál fue la causa, así que escríbanoslo en los comentarios. Incendio en Cerro Grande En el año 2000, un gran área de Nuevo México se vio envuelta en llamas. Alrededor de 400 hogares se vieron afectados y perdieron sus casas por el fuego. El fuego era tan fuerte que se acercaba al Laboratorio Nacional de los Álamos, donde se enterraron residuos radioactivos. El mundo estaba viviendo con el temor de que se lleguen a liberar sustancias radioactivas a la atmósfera. Afortunadamente, esos temores nunca se hicieron realidad, pero varios edificios del laboratorio resultaron dañados por el fuego. Se reveló que el incendio fue causado por el deseo de la administración del Monumento Nacional de Bandelier cerca de los Álamos para proteger el patrimonio cultural de la zona, conocida como el Monumento Nacional. Ya que los incendios forestales eran frecuentes en esa zona y decidieron quemar un bosque especialmente peligroso en los alrededores del Bandelier. Esta solución puede parecer extraña a primera vista, pero en realidad no lo es tanto. Se denomina incendio prescrito y a menudo se provocan incendios con este fin. El error cometido por los autores del incendio del Cerro Grande fue no tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Ya que los fuertes vientos hacían que los incendios fueran más fuertes de lo que los humanos podían controlar y el clima era más seco, lo que hacía que los bosques circundantes fueran más inflamables. Costoso accidente del bombardero El 23 de febrero de 2008, el B-2 Spirit, el bombardero estratégico más avanzado de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, se estrelló poco después del despegue. El accidente se produjo en la base de la Fuerza Aérea Anderson en la isla de Guam. Afortunadamente, no se registraron víctimas, ya que los dos pilotos pudieron escapar ilesos. Aunque, era la primera vez que se estrellaba un avión de más de mil millones de dólares cada uno. Al principio, muchas personas culparon del accidente a los pilotos, pero tras la investigación del accidente, quedó claro que los pilotos no tenían la culpa. El problema era el sensor de la presión de aire, pero en sí, el principal problema era que el propio sensor no había sido probado. Por lo que, la condensación se produjo debido a la falta de humedad del aire. Esto dio lugar a mediciones incorrectas por parte de los sensores y a la visualización de información incorrecta. Se utilizaron simuladores para recrear y simular la misma situación, pero en estas circunstancias fue imposible salvar el avión. Cuando se tiene un avión valorado más que el presupuesto de un pequeño país del tercer mundo, se debería de controlar el estado del avión con mucho cuidado en todo momento. Por lo que sabemos, nadie fue sancionado por la pérdida del V-2 Spirit, pero quizás los ingenieros deberían haber prestado más atención al estado de los sensores. Rotura de la presa de Oroville La presa de Oroville se construyó en el Río de las Plumas en California. Ha soportado numerosas catástrofes naturales, incluido una gran inundación en diciembre del año 1964. Desafortunadamente, hubieron acontecimientos que demostraron que la necesidad humana es más peligrosa que cualquier inundación. Todo comenzó en el año 2013, cuando el aliviadero de la presa de Oroville se agretó y necesitó ser reparado. A raíz de las reparaciones que se hicieron, se decidió que estaba perfectamente arreglado y durante los siguientes años se olvidó que esto había sucedido. La catástrofe ocurrió en el año 2017, cuando la salida del propio aliviadero se dañó repentinamente, después de que las grietas se hubieran identificado y supuestamente reparado cuatro años antes. Más tarde, se supo que los ingenieros subestimaron la fuerza de la erosión del agua y la velocidad de deterioro durante las reparaciones. Como resultado, se creó un agujero de varios metros de profundidad en el aliviadero y el agua comenzó a erosionar la pendiente del aliviadero. Afortunadamente, se evitó una catástrofe, impidiendo inundaciones y daños importantes en zonas densamente pobladas, pero aún así hubo que evacuar a las personas durante un tiempo. La presa de Oroville ha sido restaurada y funciona normalmente como presa. Como se mencionó anteriormente, al final fue una historia feliz y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal y denle a me gusta. Además, no se olviden de darle al botón de la campanita para que reciban las notificaciones. Y no se pierdan los nuevos episodios. Por supuesto, les estamos muy agradecidos de que compartan los videos con sus amigos y en sus redes sociales. Y esperamos que más personas vean los videos. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos pronto. Adiós.